Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0 y bueno, este vídeo es así un poco de relleno, por explicarlo de alguna manera y es que aquí no voy a hablar sobre ninguna actualización, ni voy a hacer ninguna información así útil si más bien lo que voy a hacer es tirar, ya que bueno, queda nada, se va a acabar el evento se va a acabar el evento este que había admitido del aniversario, de 1.5 este no, o sea, este donde podéis pagar no, y este tampoco, este dura hasta el 31 del 3, eso pero sin embargo este se va a acabar mañana, a las 6 de la mañana, y aquí es donde conseguías los tickets para poder, o los pases, para poder tirar aquí entonces sin este evento no se va a poder jugar este evento, es lo que yo entiendo ya he tirado aquí todo lo que, bueno, lo que he tirado, he conseguido un número redondo de esto quiero decir un múltiplo de 10, así que lo que voy a hacer es tirar, voy a tirar hoy y me apetecía grabarlo, mañana tendréis la actualización si es que meten algo interesante, no sé que van a meter, mañana de actualización a ver si traen algún banner bien o algo, bueno, ahí aviso mantenimiento igual la actualización la meten dos días después o cualquier cosa o sea, igual hay mantenimiento para quitarlo y meterán después y bueno, cuando haya la actualización es cuando traeré los saludos para este vídeo no traigo saludos porque no preparé nada son las 9 de la mañana, bueno, de la mañana, por Dios, de la noche las 9 menos 6 minutos para ser exactos y me va a pillar incluso el cambio de día durante el vídeo y no tuve tiempo para preparar nada de saludos, así que bueno pero traeré los saludos, cuando traiga el vídeo con la actualización o con alguna información o algo, pues ahí traeré todos los saludos los saludos pues de este vídeo y del anterior y de lo que vaya poniendo en la sección de comunidad que tenga que ver con esto, pues de ahí también dicho esto, vamos al tema de traspaso y vamos a tirar tengo para hacer 53 tiradas voy a hacer packs de 10, vale, voy a hacer 5 packs de 10 y luego pues 3 tiradas solas y como eso, cada tirada son 10, por eso creo un múltiplo de 10 o sea, que tuviera 536, pues perdería 6 porque no puedo utilizarlas para nada igual se conservan para otra vez bueno, quién sabe, pero como no lo sé porque aquí cada evento es un mundo y como le dé la gana a la empresa y se me acaba de salir del juego pues quién sabe quién sabe, quién sabe tendré que empezar a conectar el móvil y empezar a grabar desde el móvil desde el móvil no me da fallos del móvil no se cae desde el móvil no hay ningún problema desde aquí, bueno, va un poquito más lento alguna parte y a veces nos pasa esto de que se cierra de que el ordenador no lo soporta mi ordenador en este caso y dice, pues oye, hay que cerrar algo y lo cierro así como dato que por qué grabo desde aquí pues grabo desde aquí porque me resulta más fácil el tema de grabar pongo el OBS, grabo y ya está no tengo que hacer tampoco montajes ni ediciones, ni rollos y a la hora de subirlo pues también me resulta más fácil editar los vídeos desde el ordenador que desde el móvil y como lo hago todo desde el tirón pues bueno lo hago desde aquí, desde el ordenador hasta que me permita si en algún momento ya no funciona el emulador pues nada, habrá que tirar del móvil esto es de relleno para ver si inicia esto es que no sé qué comentaros está grabando, ¿no? a todo esto, pero estoy hablando solo, sí vale, vamos al tema de traspasos vamos a ver si no se cierra vamos a ver si aguanta la verdad es que no me interesa nada o sea, no estoy buscando nada en especial simplemente voy a hacer tiradas y a ver qué pasa tengo por aquí para hacer esta gratuita o ya las gasté ya las gasté bueno, vamos a tirar aquí vamos a 10 tiradas vamos a ello tengo para hacer 5 de aquí y luego 3 de aquí solas vale, en principio nada nuevo así a balones no parece que haya nada especial Carl Soda bueno, Díaz me gusta el personaje no lo utilizo en el juego oh, Wakabashimazu me gusta mucho este portero me gusta más que Wakabayasu otro Carl como se pronuncia yo lo pronuncio Carl y ya está Napoleón Wakashimazu este es el del Meiwa por lo que veo otro Carl madre mía lo regalan con los cereales o algo bueno Matsuyama y qué tenemos en el último Tsubasa con puesta con aéreo no hay mucho, no hay mucho y nos han dado 10 de esto esto también quería hablar estas fichitas estas bonificaciones es las que luego se supone que se utilizan para el recuento de lo de las gemas del reparto de gemas a ver cómo es ya veremos cuando acabe esto cómo será el tema del reparto de gemas el reparto de gemas entiendo que será final de mes que es cuando acaba este evento así que ya veremos bueno, vamos a volver a traspaso estos son manías mías volver a traspaso y dar nuevas tiradas manías mías vale, todo raro lo que es lo mismo todo común cuando cuando es raro es todo común he conseguido fragmentitos que eso está bien son útiles vamos a hacer otra en principio nada nuevo todo doraditos vale otro de Napoleón van a salir muchos de esos eso está claro Galván, mira ya tenemos al dúo de Argentina oh, Hugo del Maywall ya tenemos al portero y al delantero del Maywall ahora solo falta que salga su compañero o sea, el dos veces el Hugo eh, con técnicas diferentes la otra fue un regate creo y esta es un remate eh, bueno Snyder no ah iba a decir Snyder pero si este es Snyder no es Chester no, si Snyder creo eh este era no creo que es no hostia no me acuerdo el nombre Margus este sí ay tengo el nombre en la lengua pero no me sale Alan Pascal ya tenemos el trío de Argentina eh este era Matsuyama no si Hikaru Matsuyama y este otro Napoleón no si Napoleón no madre mía hoy estoy que no estoy con los nombres Napoleón creo bueno otros 10 de estos no si no este es Luis Napoleón este es el otro señor que nunca me acuerdo el nombre si hago clic sobre él no me sale no no que pena Soda es el Defensa no me acuerdo el nombre de este ahora Sano Sano este es Sano eso Sano y de este señor también no sé eh Pierre este es Pierre este era el Napoleón y este es Pierre eso Pierre Sano y este es Schneider o Schneider se pronuncia ¿no? y los datos han cambiado ya son las 9 los datos han cambiado lo sabía bueno en cuanto cambien ahora los datos que es lo que estaba esperándose un poco vamos a hacerlo más rápido vamos a hacerlo un poco más rápido que ya damos 8 minutos de vídeo vamos a recoger las recompensas estas que nos dan es una pena porque perdí alguna recompensa por no entrar la verdad y bueno hubiera venido bien para el evento pero no pasa nada bueno vamos a verlas ahora cuando esto quiere cargar en el móvil por ejemplo me carga mucho más rápido pero bastante más rápido o sea ya hubiera cargado 7 veces es otra pega de esto del ordenador y que en las pantallas de carga esto va un poquitín a tirones no sé por qué se paran aquí en tema de los balones bueno en tema de los balones el balón se para me han dado 100 perfecto mira me vienen perfectos para tirar he perdido 2 de estos que son 4 o sea 2 y 2 pero bueno no me preocupa he llegado a este que son 100 mira pues tengo para otra tirada perfecto estos no me preocupan y estos ya me sobran así que no hay problema bueno las 100 de los 7 días noticias no hay nada nuevo un aviso de mantenimiento que ya lo sé vale vamos a tirar vamos a meterle un poco más de caña que encima me han dado una tiradita más si ya tiraré esto luego vale vamos a ir vamos a ver vamos a ver vale no hay nada nuevo no hay nada nuevo no hay nada nuevo no hay nada nuevo bueno vamos a dar al skip directamente y los vemos aquí a ver si me llevo alguna sorpresa me la llevo aquí ya tengo 30 de estos vale todos raros todos comunes cartas también comunes me sobra todo esto vamos a volver a traspaso no os ha vuelto a tocar el trío de Argentina este señor ha tocado dos veces junto a su defensa y mira aquí han tocado los dos porteros por lo que veo está tocando siempre va a sobrer lo mismo es difícil que toque algo más y esto último lo voy a hacer si voy a tirar las dos con nueva tirada sin salir oh aquí hay algo aquí hay algo y quiero ver que es Wakashimazu vale vamos a saltarlo que tenemos aquí bueno ya lo tengo y la carta la carta no la tengo al parecer finta furiosa yo creo que también da igual bueno bueno no está mal no está mal ya lo tengo pero me dan 100 o sea no está nada mal es productivo esto y en cuanto a la carta creo que ya la tenía finta furiosa a lo mejor no la tenía en versión ex puede ser no lo voy a utilizar pero oye está guay para el señor Takeshi Kishida vamos a hacer nueva tirada desde aquí como he dicho por lo demás nada todo raro todo común normal como queráis decirlo aunque haya cambiador lo llamen raro sigue siendo normal común tenemos algo no creo que no tenemos nada vamos a hacer el skip que nos faltan todavía unas pocas tiradas efectivamente todo normal común nada nuevo nada destacable he tocado a este señor dos veces nada nuevo nada destacable toca mucho el trío este de Argentina interesante y tengo que hacer limpieza de las cartas porque tengo muchísimas cartas aquí vamos a ir uno a uno así vale bueno no te quiero para nada señor Napoleón vamos a hacer nueva tirada y me quedan dos más vale nada pier Alan es Alan Pierre eso recuerdo mucho los apellidos pero no los nombres la verdad Alan Pierre nueva tirada y pues nada queda uno así que vamos allá a ver el último de momento he tocado uno de 100 que oye son gratis así que nada mal y aparte de eso al final he tenido 63 tiradas vamos a quitar una y poner 62 y sería 62 por 5 que ahora mismo no sé cuánto es la verdad 62 por 5 que son 310 más otros 100 que me ha tocado en uno de estos 410 simbolitos de estos nada mal la verdad interesante bien y nada por aquí lo dejo era básicamente esto espero que os haya gustado vemos que os haya entretenido un poco son vídeos un poco relleno ya lo he dicho para ir haciendo un poco de apetito ir haciendo un poco de hueco a la actualización a ver cuándo es el mantenimiento es esta noche o bueno madrugada a ver si no tarda mucho igual lo meten ahora mismo la actualización o tardan dos días o lo que sea tres pero tiene que haber ya una actualización porque es que si no no se sostiene con lo que hay ahora están estos eventos pero es que bueno aquí te enfocas en un personaje o en conseguir algo de la tienda eso aquí te enfocas en algún evento o te enfocas en tirar de la tienda entonces bueno no se sostiene mucho y luego este nada este es de pago este ya está requete hecho además este ya acaba y este no lo puedes hacer sin este así que básicamente estamos sin nada por aquí y en cuanto al tema de traspasos vamos a hacer lo mismo tenéis aquí estos traspasos pero no hay nada nuevo son cosas básicas así que bueno de hecho quedan 8 horas los van a quitar todos incluido este queda el de pago luego te quedan estos pero bueno aquí puedes tirarlo ¿verdad? podrías conseguir esto está bastante guay yo no voy a tirar y luego aquí pues bueno si has viciado mucho pues puedes llegar a conseguir un chubasa o un shingwa hoy te costaría mucho aquí pero bueno pero vamos que no puedes estar un mes simplemente con esto tiene que meter algo más nada dicho esto espero que os haya gustado ya sabéis como siempre darle like suscribiros compartirlo no tengo mucho más que decir dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!